Yo me encontraba en mi cuarto, una noche de cuarentena como tantas, viendo un programa de televisión a eso de las 7 de la noche, cuando, repentinamente, dicho canal, interrumpió su transmisión de golpe, para informar lo siguiente. Queridos ciudadanos y ciudadanos de todo el país, hemos interrumpido este programa, para informarles por orden del gobierno urgentemente, que no salgan de sus casas y tranquen bien la puerta y las ventanas de las mismas, pues, al parecer, todos aquellos pacientes que estaban infectados con el COVID-19, se han convertido en seres extremadamente agresivos y perversos, y están empezando a atacar salvajemente con arañazos y mordidas, a todas aquellas personas que se encuentran cerca de ellos. Repito, no salgan de sus casas y tranquen bien la puerta y las ventanas de las mismas. Aquella repentina noticia, no me sorprendió al principio en lo más mínimo, pues, pensé que se trataba de alguna clase de broma pesada, o una falsa alarma por parte del gobierno. Horas más tarde, a eso de las 10 de la noche, se comenzó a escuchar afuera de mi hogar, los gritos de miles y miles de personas, pidiendo auxilio desesperadamente por todos lados. Es así que, al asomarme a la ventana, me quedé sumamente perplejo, al ver a muchos de mis vecinos, siendo perseguidos y atacados, por unas especies de zombies, a los cuales, después de unos minutos, supe que eran, aquellos infectados con el COVID-19 convertidos, del cual había informado antes la prensa, y en ese momento comprendí, que no era ninguna broma pesada, ni ninguna falsa alarma por parte del gobierno, sino que era, algo terrorífico y real. Para corroborar esto, volví a encender nuevamente el televisor en el mismo canal, y vi que se encontraba hablando un doctor experto en virología, que decía así. Al parecer, el COVID-19 era un virus más terrible, inmortal y desconocido de lo que pensé y de lo que pensaban miles y miles de doctores expertos en virología de todo el mundo como yo. Puesto que, por lo visto, el virus ha mutado a una forma inimaginable e incomprensible para la ciencia, el cual conduce al infectado súbitamente, a padecer un trastorno enfermizo y psicopata y la pérdida absoluta y permanente de su carácter habitual. En conclusión, para ser más directo y conciso, lo convierte en un ser muy violento y sediento de sangre. Aquellas palabras del doctor, me desconcertaron y me espantaron mucho, a tal grado, que empecé a sudar frío y a temblar de miedo, pues, jamás imaginé, que aquel virus, fuese muchísimo más oscuro y espantoso, de lo que todo este tiempo creí. Ahora solo me queda estar encerrado en mi hogar por el momento, esperando a que el gobierno, por medio del ejército y de la policía nacional, empiecen a controlar, atrapar y encerrar a esos infectados, aunque sinceramente, y no por ser negativo, dudo en lo más mínimo que lo hagan.